Hola amigos, bueno pues en los dibujos anteriores pudimos realizar esta aproximación al canon de la proporción según Marco Vitruvio, el antiguo arquitecto romano del siglo I a.C., del cual nos viene esta idea de tomar como proporción la cabeza del cuerpo humano y repetirla desde la planta de los pies hasta la mollera, hasta la coronilla, la cantidad de ocho veces. En el modelo anterior de Policleto de Argos se utilizaba algo semejante pero con siete cabezas y media, que es un modelo más semejante a la realidad, pero entonces este modelo es representativo de un ser humano más grande, más fuerte, más semejante a los dioses. Ahora lo vamos a revestir de detalles, comenzando obviamente por la ropa, ya que nos salió una estructura más o menos así, la cual de entrada vamos a tratar de corregir en algunos detalles, obviamente para eso nos vamos a ver en esta ocasión de la goma y allá vamos. Al mismo tiempo sirve que limpiamos y de esa manera de dibujo dejamos realmente lo que más nos gustó, como pudo haber quedado y luego lo que debería de estar allí solamente, pero lo que no, lo que nos viene sobrando lo podemos descubrir y para eso también tenemos claro. Utilizamos nuestro cepillo Para corregir errores, de hecho también nos sirve para dibujar, podemos sacar las luces y dibujar de esa manera, o como en esta ocasión, por ejemplo, deliberar con eso las partes donde vayan otros objetos como la ropa. Regresamos nuevamente con el lápiz HB y entonces diseñamos la ropa. Se dibujan los pliegues Gracias. 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 Hasta este punto, si necesitamos hacer correcciones en el diseño, bueno, pues entonces podemos nuevamente borrar, corregimos lo que queramos corregir. Vamos a ver. Bueno, pues en este punto ahora sí podemos comenzar a sombrear, de arriba abajo y de izquierda a derecha. Gracias. 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 Gracias.